Hola amigos y amigas de Mujeres del 2000, hoy vamos a iniciar un paisaje el cual vamos a hacer un paisaje africano, vamos a trabajar primero lo que es el cielo vamos a iniciar rojo en la parte de arriba con amarillo y vamos a trabajar de derecha a izquierda, nunca hacer de abajo hacia arriba sino que derecha a izquierda para ir barriando y tener la conformidad de que no nos quede marcado para un lado y para el otro, vamos a ir aplicando más amarillo en la parte baja vamos a ir trabajando acá en la mitad del lienzo va a ser de cielo y la mitad el agua, entonces vamos a ir trabajando siempre el reflejo, vamos a hacer primero el cielo con rojo amarillo y una vez que nos aproximamos ya a lo que es la orilla del agua vamos a ir aplicando blanco en la parte baja para que quede un poco más claro y ir sacando la tonalidad de un atardecer ya que este va a ser un africano y vamos a ir trabajando esta parte también así sucesivamente hasta que hacemos el cielo y una vez que ya trabajamos lo que es el cielo lo vamos a realizar el agua igual vamos a reflejar todo lo que es el cielo en el agua con rojo amarillo y blanco ya en el siguiente en el siguiente segmento vamos a trabajar lo que son las sombras y las luces del paisaje africano también informarles que estamos ubicados en alajuela y en facebook salimos como galería orión heredia por cualquier consulta entonces ahí vamos a seguir trabajando es bueno que siempre queden fundidos los tonos para que no queden manchones entonces vamos a ir trabajando con un pincel número 12 redondo y siempre tratar de reflejar lo más que se pueda el cielo en el agua vamos a seguir trabajando acá vamos a trabajar con el rojo amarillo y blanco unidos para ir similando lo que es el reflejo del cielo vamos a ir aplicando una vez que ya tenemos esto en el siguiente segmento vamos a trabajar lo que son las sombras del paisaje y las luces por supuesto en los reflejos también en el agua para que ustedes sepan y aprendan verdad a pintar este es un acrílico ok vamos a seguirlo por acá vamos a aplicar un poco más de blanco para ir dando la simulación del reflejo en el agua y aquí quedaríamos para el siguiente segmento de este lo que es el paisaje africano muchas gracias amigas y las espero en la próxima gracias 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 gracias